Bienvenidos a LEGO Jurassic World para completar las 10 minikits de la segunda parte del mundo perdido llamada, a ver, esta es la llegada de InGen aquí tenemos una minikit de 10 pero no pasa nada si es esta la segunda parte no pasa nada, se trata seguramente de la segunda zona aquí está el laboratorio móvil la caravana cuando está colgando por el barranco así que comenzamos como siempre digo, es bueno conseguir el máximo de monedas posible rompiéndolo todo siempre y cuando no tengamos ese ladrillo rojo por 2 bien, lo primero que tenemos que hacer es darle electricidad a 1 de 3 a las torres de luz que tenemos por aquí vamos a darle carga 1 de 3, si no me equivoco efectivamente en el juego libre, si no queremos, no es necesario salvar al Pachycephalosaurus pero subimos a este carro, saltamos hasta la parte de arriba donde estaba su jaula donde estaba encerrado y montamos el minikip número 1 detrás del vehículo tenemos una moneda azul que nos va a venir muy bien para la barra de superviviente auténtico aquí tenemos la segunda torre de luz que vamos a cargar ahí está como les dije, si tenemos el Pachycephalosaurus como tengo yo enseguida conseguiremos ese superviviente auténtico que suena muy bien en el final de recorrido cogemos al Diloposaurus y disparamos esa roca con burbujitas verdes el único que la puede romper y sería la 1 de 3 cuidado que antes de irnos tenemos aquí esta quinita también y con la chica a ver si la encuentro ahí está controlamos la computadora con un personaje de Jurassic World que sepa controlarlo listo y ahora volvemos a coger el Pachycephalosaurus y podemos entrar a por la minikip número 2 aunque se vean 3 ya diré donde se consigue esa exclusivamente en el campamento ya encontraremos la segunda piedra de 3 que hay que disparar con el Diloposaurus y la última en el lado izquierdo del campamento detrás de las aulas de los Ciceratops minikip número 3 y la última torre de luz que hay que cargar justo y torre arriba al lado minikip número 4 una vez liberemos al Stegosaurus antes de manejarlo o antes de irnos entramos en su jaula hay una montaña de estiércol donde conseguiremos la minikip número 5 rompiendo unas cajitas del fondo no muy lejos vemos una rendija que solo los niños pueden entrar llegaremos a un punto bastante gracioso ya que el que está dando el discurso estará practicando para darlo próximamente y ahí estamos detrás tranquilos para conseguir la minikip número 6 volvemos en su lado izquierdo al fondo encontraremos un camino con un tronco y no se puede pasar eso se debe a que primero tenemos que liberar el Stegosaurus bebé para eso liberándolo con la madre una vez controlada el bebé se irá esto es un bug así que siempre es una curiosidad no escapa de repente se ve allí detrás y de repente desaparece bien una vez hecho esto nos vamos por donde se fue el Stegosaurus y cambiamos al niño de Jurassic Park 3 tiramos el pipí y los Consognatus se irán cambiamos a la chica para regar esta pequeña planta y que se haga una especie de planta gigante con una minikip la número 7 y la última de esta zona pasamos a la primera grabación en modo historia mirar la primera fila de monedas aparece la primera minikip de la zona sería la número 8 no la dejemos pasar bien una cosa que sí muy importante no cometer en esta parte que es lo que yo cometí pero como estábamos en el juego libre y ya tenía todo full pues no pasa nada pero si os pasa a vosotros no os recomiendo hacerlo vamos consiguiendo y rompiendo todo con el Triceratops así más rápido pues conseguimos una gran cantidad de monedas estamos viendo ahí está hasta ahora tenemos 8 minikip hemos roto el coche ojo cuidado con eso hemos roto el coche cosa que no deberíamos haber roto el coche o no se debería haber roto vamos a conseguir la primera minikip con un raptor oliendo el tufo que hay a la izquierda después siguiendo el rato al centro del escenario seguimos hacia el fondo vemos como huele y nos llevará más a la derecha tirando al fondo venga escarba y esta ya sería la minikip número 9 tenemos que darle a la flor de esto no me acordaba tira la flor tira ahí regamos la flor y minikip número 9 falta una no está muy lejos de aquí aparecerán tres montículos de arena que tenemos que escarbar la minikip se encuentra en este de aquí ah no ah si 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 vale número 10 lo hemos completado todo podemos ir a por la otra para conseguir más monedas que es esta de aquí hay tres a lo mejor la minikip puede alterarse pero no lo dudo mucho siempre está en el mismo sitio y ahora voy a enseñaros lo que ocurre si rompes el coche un bug una curiosidad que me llamó la atención de hecho el coche todavía en teoría está ahí parece invisible vamos a encajar lo en el camión y os soy sincero pensé que iba a conducir el coche invisible hubiese quedado guapo la verdad pero no por arte de magia eso está ahí en el aire y no puedo coger el coche por lo tanto no se os ocurra en ningún momento romperlo porque si no tendríais que empezar de nuevo a no ser que tengas la partida guardada no hay manera así que si tenemos todas las minikip y todos los ambar podemos apretar pausa volver a la isla guardar y salir y completo la llegada de InGen completado más dinero superviviente auténtico las 10 minikip y en teoría que está en la guía ya las 20 ambar los 20 ambar ya tendrías que tenerlos y si no pues nada ahí están para ayudarte y conseguiremos el consornatus esqueleto vámonos a ir en un momentito al centro de visitantes al centro de orientación o información de jurassic world para ver lo que nos tiene que contar sobre esta minikip más ladrillos dorados perfecto el consornatus suele cazar lagartos pequeños e insectos pero como otros terópodos oportunistas no hace ascos a los cadáveres de animales mayores si los encuentra el consornatus compensa su pequeño tamaño atacando en manada a las amenazas grandes normalmente rodeándolas con gran sigilo y esto es todo espero que la información te haya podido ayudar ahí está para eso están si tienes alguna duda algo que comentar algo que añadir algo que no sabes cómo pasarte cualquier cosa coméntalo dilo no te cortes visita mi canal verás que subo otras cosas y no solamente la guía de lego si te suscribes sería un gran honor para mí dale like apoya comparte y espero verte en el próximo vídeo hasta luego chicos chicas 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 chicas